... Con su permiso, Presidenta, con el permiso de los presentes. Yo no estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí y en lo que ha dicho el Presidente en sus discursos. A los migrantes mexicanos se les trata peor en México, los trata peor el gobierno de Enrique Peña Nieto, que el gobierno de Donald Trump. El problema de los migrantes mexicanos no es nada más Trump, el problema es lo que sucede aquí. Y a mí me parece muy extraño que el Congreso no tenga empacho en asumirse como oficialía de partes constantemente del Presidente. El 17 de enero del 2017 propusimos una serie de iniciativas para la reinserción de los migrantes en materia educativa, en materia laboral y para su reinserción al sistema de salud, para facilitar la reinserción de los migrantes al Estado mexicano. Nada de eso le ha importado a esta Cámara de Diputados, está en la congeladora esas iniciativas, porque hoy el discurso que se van a aventar los grupos parlamentarios que apoyan esta iniciativa, ¿por qué no lo aplican en salud, en trabajo, en vivienda, en toda una serie de temas en la que tendríamos que estar viendo cómo reaccionar frente a los migrantes y frente a los mexicanos que habitan aquí? También había una iniciativa en ese paquete de iniciativas que presentamos para reconfigurar la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano, los consulados, y darle una dimensión de trabajo, de acompañamiento a la lucha de los migrantes mexicanos, a los ciudadanos mexicanos y de origen mexicano en Estados Unidos. Y la verdad es que respecto a esta iniciativa, que tenía una visión corta, una visión muy pequeña del tema educativo, el gran mérito lo hizo el Senado de la República, particularmente la Comisión de Educación del Senado de la República y particularmente su presidente, el senador Juan Carlos Romero Hicks, porque dentro de esta lógica de sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo hubo al menos ausencia de mezquindad, hubo generosidad y por lo menos la iniciativa que tenía que ver con el capítulo educativo de reinserción que nosotros propusimos fue tomada en cuenta para el dictamen, también la tomó en cuenta aquí la Comisión de Educación, la Presidenta, toda su Junta Directiva, y a mí me gustaría destacar algunas cosas de nuestra iniciativa que no venían en la iniciativa del presidente que se incluyeron en el dictamen. La actualización del marco regulatorio en general para la revalidación, pero desde un punto de vista que no nada más tiene que ver con la revalidación, con el acceso, con el tránsito, con la permanencia de los educandos en el sistema educativo, de los alumnos, de las niñas, de los niños, de los estudiantes, porque no es una ley para dreamers ni de cerca, no tiene ese planteamiento, ni siquiera va a ser la principal población beneficiada, ni siquiera está centrada en la educación superior, es un planteamiento que intentó hacer pasar por mediático el presidente, pero que no va por ahí el espíritu de la iniciativa y afortunadamente mucho menos del dictamen. La iniciativa nuestra, y ese espíritu lo retoma el Senado en la dictaminación y en varios de sus artículos, decía una cosa, el acceso a la educación es un derecho que está por encima de asuntos burocráticos, absurdos, como la aportación de documentos. El acceso a la educación no es un derecho que pueda estar supeditado a que un estudiante tenga en ese momento documentos para recibir ese derecho. Esa primacía está en todo el dictamen de la iniciativa, por eso estamos a favor, creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que hemos exigido para los ciudadanos mexicanos y de origen mexicano en Estados Unidos, que sus derechos no sean regateados y que, por cierto, somos mucho peores que los Estados Unidos con los migrantes en México, con los migrantes, por ejemplo, que vienen de Centroamérica. México es un gran muro para Centroamérica. No tenemos autoridad moral como Estado, como país, para hablar de este tema frente a Trump, porque no hacemos la tarea en casa. Eso también venía en la iniciativa. También recuperó el Senado y lo confirmó la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, un sistema de simplificación para las revalidaciones y las equivalencias y, sobre todo, que estuviera en el centro de esta iniciativa el principio que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no se ha cansado de insistir, que es el principio fundamental para verdaderamente reformar el sistema educativo en México, que es el principio de equidad y de inclusión social. Que todas las medidas que tengan que hacer las autoridades para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes corran a cargo de las autoridades. Si un niño no tiene documentos, es responsabilidad de las autoridades que los tenga. Si un niño se está quedando sin ir a la escuela por una deficiencia de las autoridades, no puede pagar esa ausencia de documentos, esa limitación. El niño o la niña o el estudiante o el joven o la joven no lo puede pagar sin acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa, felicitando el trabajo de las comisiones de educación tanto en esta Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.